¿Eres dueño de un automóvil del año 2018 o más reciente? ¿Estás teniendo problemas con tu automóvil bajo la garantía del fabricante? Nuestros abogados de Ley de Limón pueden ayudarte a obtener compensación por los problemas de tu automóvil. Solo cobramos cuando ganamos tu caso y no hay dinero por adelantado. La Ley de Limón de California ha ayudado a muchos propietarios de automóviles a recibir un reembolso por sus pagos de automóviles, un acuerdo en efectivo o un vehículo de reemplazo. La firma Alfa ha obtenido con éxito millones de dólares para nuestros clientes. Para ver si puedes tener derecho a compensación, haz clic en el enlace a continuación o llámanos al 866-328-0323 y podemos ver si podemos ayudarte a obtener compensación.